Esto es lo que no debes perdértelo si tú eres proveedor de servicios de internet o administrador de red. En varios países, Microtech suele hacer un meeting, una reunión. En este caso especial es para Latinoamérica, hay en Colombia, es el 9 de agosto y Ecuador el 12 de agosto. ¿Qué es lo que vas a aprender aquí? Aquí es una gran experiencia que vas a llevar si no te has ido a ningún moon en Ecuador o Colombia. Te lo recomiendo que vayas, inviertas y vayas a esos meetings que hay. Vas a hacer un clic allí y vas a encontrar los datos donde va a ser. En este caso de Colombia, simplemente vas a dar un clic allí y vas a ver más información o lugar de la reunión. Lugar de la reunión, en este caso va a ser en lugar en Colombia, Bogotá y va a ser en ese bonito lugar. Ahí están los lugares de registrar, las capacitaciones que va a haber, los entrenamientos que va a haber previo. Y bueno, podrías dar acá un registrar y podrías registrar de crear una cuenta existente o crear una nueva cuenta o continuar como invitado. El costo del ticket lo podrías ver en la página, creo que está alrededor de 30, 35 dólares, no recuerdo exactamente, pero puedes registrarte aquí, crear una, si ya tienes una cuenta de Microtik, si no lo creas aquí una cuenta, crear una cuenta o continuar como invitado. Entonces te recomiendo crear una de estas cuentas y registrar y comprar un ticket para que puedas estar ahí. De la misma manera, si vas a estar en Ecuador, yo te recomiendo que de la misma manera puedas ver en Ecuador en qué lugar va a ser. Importante, en la más información, en lugar de la reunión, en el lugar de la reunión en Quito va a ser en el Swiss Hotel. Así es que ahí están las direcciones para que ya te vayas preparando, organizando y agendando tu fecha para que estés ahí. Va a ser el día lunes 12 de agosto y es un día entero donde vas a ver expositores también. Aquí ya está la lista de todos los expositores, de toda la, 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 la más información de la, de toda la agenda que va a ver todo el día. Aquí puedes ver la agenda. Bueno, va a ver todos estos temas de los emprendedores que van a compartir todas sus experiencias vividas con el tema de Microtik, basado todo en Microtik. De la misma manera tienes la, la parte de expositores. Aquí tienes varios expositores y pues uno de ellos también estamos nosotros en la parte de Smart ISP. Y bueno, hay muchas empresas que te lo recomiendo que lo veas en la parte de expositores. Y la lugar de, bueno, de la misma manera registrar, puedes hacerlo registrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, tengo realmente 20 tickets para ti, totalmente gratis para todos los que van a estar en Ecuador, en el mundo de Ecuador. Yo te lo voy a dejar los datos aquí y me escribas. Bueno, esto se va a acabar muy rápido. Ahora que estoy haciendo el video, a lo mejor el día de mañana o ya no exista. Pero si estás viendo, no importa, voy a agregar, voy a, voy a dar unos 20 tickets totalmente gratis para que puedas acceder a este Moon. Así es que yo te recomiendo que escribas o te dejaré el link o el número de WhatsApp para que me escribas si realmente vas a ir. Si no vas a ir, no te recomiendo que, pues, registres en vano porque es preferible que vaya una persona que va a ir. Y así es que ese ticket no se desperdicie, ¿no? Porque, bueno, tiene costo también, pero yo asumo ese costo y voy a dar totalmente gratis esos tickets para que puedas acceder. Si eres uno de los alumnos, si eres uno de los emprendedores y quieres asistir y estás en Ecuador, o si es que vienes de otro país y dices, Rodrigo, yo quiero un ticket, yo te lo puedo dar. Bueno, hasta que se agote los 20 tickets, seguro, como te lo digo, se agotará. Entonces, te recomiendo 100% puedas lograr visitar uno de estos lugares si estás en Colombia o Ecuador. También hay para Latinoamérica, también, bueno, hay en Brasil y hay en Bolivia, Santa Cruz, el 3 de diciembre. Bueno, si todo sale bien, estaré por allá en Bolivia también para visitarlo y poder saludar. Bueno, entonces nos vemos en el MUN de Ecuador, al menos para saludar, tomar unas fotos, conversar. Y aprovecho también para conocerte y seguir trabajando conjuntamente. Suerte y nos vemos en el MUN de Ecuador.